El fútbol en Uruguay es como el gran escenario de construcción de mitos. Yo procuré hacer una festa con las equipes campeones del mundo en Uruguay. La última chance que tenemos es celebrar los 50 años. La Serie A, Uruguay, Holanda e Italia. Y la Serie B, integrada por Argentina, Alemania y Brasilia. Uruguay estaba bajo una dictadura. Quería la fundación de lo que llamaban una nueva república. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos con ustedes. Se plebiscitó la intervención de las Fuerzas Armadas para siempre. ¿Por el sí o por el no o por el secreto? Un secreto. Jugando acá en casa con un estadio lleno, y los momentos terribles que está viviendo el país, nosotros no los podíamos desprobar. Estamos cumpliendo una labor social y somos unos payasos de lujo. Jugaba mucho el gobierno en que la organización saliese bien. Yo no hago política, yo hago esporte. Yo estaba en contra del mundialito, chau. Me dijeron que hay un tal Berlusconi. Nos llamamos Silvio, el millón. Y la gente gritaba que debíamos votar. Para la gente en alguna medida compensatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!